Buenas noches A ver, los que van entrando se pueden compartir un momentico A ver, los que van entrando se pueden compartir un momentico Saludos a los amigos que están entrando a ver mi transmisión Nada, como empecé a hacer las primeras transmisiones no podía Nada, el teléfono cuando me bateo Barbie, besito a mi hermanita Cuando me bateo No podía transmitir Se me bloqueaba la transmisión Nada, es una pequeña reflexión cortiquita para A los amigos que me han escrito Se han solidarizado con lo que me sucedió También porque Todos ustedes que son mis amigos Mis hermanos, se merecen saber Como sigo Porque ya desde la vez que la policía vino A mi casa, el que les hice la transmisión No he conversado con ustedes Tenía problemas con mi transmisión en vivo Con mi teléfono Que mi teléfono se vuelve loco Se bloquea No quiere cargar A veces se Pero nada Aquí estoy Nunca me dejo caer Nada, a ver Los que les quería actualizar Les era que miren A ver Estoy La herida Mucho mejor Los que me han preguntado Si, gracias a Dios Como muchos me han dicho Si, tengo una marca No importa Son Como me dijo Un hermano Un amigo Son balas Balas que tengo En contra de la dictadura No me duelen Pero bueno Si Todavía tengo Ven Si Ven aquí Todavía tengo una pelota Que cuando tocan Por eso fue que la doctora Supuesta que llevó Medicina legal Allí a la unidad No sabía ni que Con que había sido Mi Mi lesión Entonces como es jueves Este que Se aproxima ahora Ya vienen nuevamente A buscarme Nada Estoy conversando Porque no me gusta Dejar enfriar las cosas Tampoco Aquí tengo la herida A ver Recuerden que Esa herida Me la drenaron Me la abrieron Nuevamente Me la limpiaron Gracias a Dios Ese día que fui No estaba La seguridad Estaba No se entraron Ni que yo iba Y me limpio Un muchacho De lo más bien Pero Desgraciadamente La tensión La primera tensión Era la que contaba Que fue lo que pasó Nada Tengo todavía Por dentro Una pelota Pero nada Eso no me No me deja De ser linda Como dicen mis amigos Es otra cosa Porque quería Hacer la transmisión Porque recibió amenazas No voy a mentar el nombre Para no darle fama A la claridad Al como yo le digo Al seguroso Que me ha amenazado El día del juicio Si hacen juicio Que pase lo que vaya a pasar Yo voy con mi verdad Y no lo voy a decir Si tengo evidencia O no Ustedes lleven Y monten Todo el teatro Como les digo Amigos Que la seguridad De estado Le gusta montar La dictadura Que lleven Si hacen un juicio Porque todavía No ha pasado Nada Con quien me agredió Anda por ahí Muy libremente Según Tengo información Mira Ahora si Seguridad de estado Ay hermanos Disculpen Que me refriaran En la transmisión A la seguridad de estado Yo sé que Yo le doy la transmisión A ustedes Que son mis hermanos Y mis amigos Pero Como ellos se meten Como se meten En mi perfil de Instagram Y amenazan Y lo dicen Una si Le voy a Ya decir público Una cuenta de Facebook Falsa Que me creí Para chismear Para joder a mis amigos Desgraciadamente Esa cuenta Hasta la seguridad de estado Me la hackeó Porque era con mi número de teléfono Desgraciadamente Esta cuenta mía No me la pueden hackear Porque esta cuenta Mía de Facebook Nunca la hice con mi número de teléfono Para que vean Pero al final Como saben Mis hermanitas Facebook comunista Y Facebook No bloquea Otras cosas Bloquea Lo que les conviene Bloquear Entonces Nada Les voy a hablar De todo el bullying Que me han hecho Que me han Eh Sacado fotos Que Personas que yo pensé Que eran mis amigos Que en amistad Entraron a mi casa Se aprovecharon De la situación Como un bikini Como todo el mundo Caballero Yo ando en bikini Y yo soy joven Me tiraron fotos La seguridad Estaba Quiso hacer un montaje Muy mal montado Y Quiso Publicarme Como si yo estuviera Desnuda Dentro de mi casa Que de hecho Fue dentro de mi casa Dentro de mi cuarto Y para que la seguridad Estaba Y la persona Que lo hizo Sepa Yo soy quien fue Como muchos amigos Sabemos quien fue Y allá la esposa De ese amigo Mío Que yo pensé Que era amigo mío Que entre Muchas cosas Que no voy a Dechabarlo Porque al final Su problema Su madre Tiene su vida Su preferencia Es sexual Como aquel que dice Bueno Ya sabemos Yo sé quien fue No le voy a mentar Porque no No soy sucia Como la seguridad Esta Y como Ese que vino a mi casa Y lo hizo Pero nada Era un bikini De hecho Yo tenía un Corpiño arriba Y un bikini Me pueden grabar Todo lo que quieran No me preocupa Nunca Si cuando me dicen Mis tatuajes Nunca me avergoncé De ellos No me voy a avergonzar Porque me graban En mi casa Otra cosa También lo estoy haciendo Esta transmisión Para que las clarias Cojan trabajo Y me hagan más memes Todavía Como yo pensé Que a ver Al final uno Ve en cada provincia No Es que La seguridad Estaba Se dedica Caballero Lo hacen Con Rosana La hermana De Andy Lo hacen Con todos Los opositores Yo pensé Que no sé Como yo no sabía Mucho de redes Antes Y no sabía Los perfiles De cada Claro En cada provincia Pero gracias A eso Hermanos Se han acercado Y me han mandado Y me han dicho Mira 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 No sé Ya Este comunismo Tiene un miedo De Azcaneque Según Estaba aquí En Cienfuegos Caer en el hospital De Cienfuegos Diste un mejor Almuerzo Pollo frito Mortadés Pan con mortadés En la merienda Tenías todo el hospital Gustavo Dregui El más rodeado De policía El reparto Van a girar Rodeado De policía ¿Cuál es tu miedo? Si tú no dices Que tú te bañas De pueblo ¿Cuál es el pueblo? ¿Y por qué Tienes tanto policía? ¿Por qué nos sitias A nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos pones Vigilancia? Que ahora Tu vigilancia Anda escondida No anda a la cara Como andaban antes Ahora se esconden Porque tienen miedo Porque tienen miedo Y a tus El virus Los tienen miedo De mostrar su cara No sé lo que pasa Que ya los dos virus Los tienen miedo De mostrar la cara Entonces se esconden De que nosotros Los grabemos Porque después Se quieren ir Cruzando Y ellos Decir que son Perseguidos Mentira Pero bueno Si estás aquí En Sin Fuego Como estuviste ayer Que desde el miércoles Tienes Sin Fuego A todos los activistas Sitiados Aparentemente No Pero sí Si crees Que no nos damos cuenta Nos creerás Por vos Para que todo el mundo Se da cuenta Porque todos sabemos Y nada A ver Estuviste en el hospital Sin Fuego Aquí Gustavo Terrell Lima Pipo Díaz Canel Dale libertad Al proceso político Si tú te bañas De pueblo Según tú Y tienes toda la represión Como dices Sale solo Camina Solo Sin tu guardia Porque tienes miedo Que el pueblo Y no me importa Caballero Porque esto es Para las amenazas De la seguridad Del estado Que yo incito Al pueblo Yo no he incitado Al pueblo Nada Yo hablo por mí Si quieren vengan Por mí Yo hablo por mí Yo ni incito A pueblo Ni incito A nadie Que haga nada Yo solamente hablo De lo que yo pienso Y lo que veo Correcto Para las amenazas De la seguridad Del estado Entonces Díaz Canel Si tú dices Que te bañas De pueblo Yo O a tus segurosos Que te cuidan Te incito Que salgas Solo Sin nadie Alrededor Caja un cordón Y camines Por los barrios Más marginales De Cienfuegos No en el hospital Que entran A las mejores salas Te ponen Un amor Por eso Que no vamos a cambiar Porque ponen Todo lo que Lo mejor Mentira Que todo está mal Díaz Canel Tú eres un asesino Tú eres un dictador Y si querés Me acusa de desacato Me acusa de desacato Para que vengan Y me acusen Si al final Una, dos, tres, cuatro veces No me voy a morir Porque tengo muchos amigos Muchos hermanos Que me van a poner Y me van a dejar morir Nada Y la transmisión Era esa También quiero decir Que Si recuerdan El jueves pasado Fue que vino la policía A mi casa Me iban a la unidad La doctora me dio No sé nada del caso No sé si han detenido Que detenido No sé Como dije al principio Sé que el muchacho No está preso Según el jefe De la unidad Jesús El mayor Jesús La unidad municipal Aquí PNR Cienfuegos Jesús Me dice a mí Que Quien me agredió Anda con una medida cautelar Es una fianza Una fianza No sé en qué momento Porque Pero bueno Anda una medida cautelar Otra cosa Disculpa que les cambie De una cosa para otra Para los que ven mi transmisión Y van y le dicen A mi papá Que yo transmito en vivo Y que yo hablo En contra del régimen Y mandan a mi papá Que venga a mi casa A que yo no haga más directa Voy a seguir haciendo directa Porque Si yo no transmito Si yo no denuncio Aquí en Cuba Nos van a matar Mi papá Sí, yo adoro a mi papá Pero mi papá No tiene influencia Sobre mí Y caballeros A los que van A la seguridad de Estado Y le dicen A mi papá Que hable conmigo Yo adoro a mi papá Como quiera a mi mamá Como quiera a mi familia Pero yo soy mayor de edad Y mis actos son conmigo Cuando tengan algún inconveniente Vengan para arriba de mí Y no van para mi familia Que mi familia no tiene Ninguna influencia Sobre mí Porque cuando yo no tengo que comer Sí, mi papá viene Y me ayuda Pero más nadie Así que no me interesa Más nadie Y mi papá Aunque me ayude Y dé la vida con mí Uno No se va a buscar un problema Porque no lo voy a permitir Y dos No me va a hacer callar No me va a hacer callar Porque esta lucha es mía Yo decidí Ir por el lado correcto De la historia Luchar contra el comunismo Y esa es mi lucha No la de mi papá No la de mi mamá Yo no tengo por qué ser Igual que ellos Yo soy yo Que el líder El amor a Valle Entonces es lo que quería decirles Otra cosa Nada es falta que Seguridad del Estado No amenazen más Que si van a hacer un juicio Como ustedes ya me están Admitiendo a mí Que el juicio Va a ser público Yo creo que permitan Que entren amigos O hermanos De transmisiones O de otras Que como ustedes dicen Que van a haber muchas personas Con teléfonos puestos Yo quisiera que la amiga mía Que yo le pasé En el chat Lo publicara aquí Pero bueno Que van a ser Van a haber muchas personas Con un teléfono Grabándome Porque yo estoy diciendo mentiras No Y ahora yo sí sé quién es Sé quién es Y hace el nombre De quien me agredió Porque lo sacaron ustedes En las redes Claro Y muchas personas Yo tengo muchos amigos A pesar de ser Opositora del régimen Asesino Tengo muchas personas Que no están con el régimen Y me van a hablar Y ya sé cómo se llaman muchachos Ya sé dónde viven muchachos Sé Los pasos que siguen muchachos Son donde trabajan muchachos Pero No Tranquilo No va a pasar nada ¿Sabes por qué? Porque yo soy una persona Siempre he sido pacífica Y nunca me voy a enfrentar Con agresividad Como lo hacen conmigo Como lo hacen ustedes Asesinos dictadores De comunismo Yo soy pacífica Y siempre voy a ir Por lo paciente Siempre quiero dejar eso claro No No estoy de acuerdo Con la agresividad Pero bueno Siempre quiero dejar Las cosas claras Y nada El día de juicio Que me graben Pero también van a ver Quiero Por eso quiero justicia Y quiero que permitan Aquí el 5 de día Que se haga el juicio Con mi agresor Que entren Periodistas independientes Como ustedes Las claras Van a entrar al juicio Según me van a Me están amenazando Que me van a grabar Quiero que los periodistas Amigos entren también Y hagan juicio público Es mi opinión Es lo que estoy Siguiendo la dictadura Y quiero justicia Con mi caso Por eso no me quedo callada Y no me voy a quedar callada Estuve días tranquila Porque el teléfono Me estaba dando problemas Gracias a Dios me prestaron Un cargador Pero nada El fusil de nosotros Los activistas El fusil de nosotros Los cubanos Es este El teléfono Que los va a dar A ver Que los va a dar Voy a saludar un poquito Que ya está casi Lleando la transmisión De De Lompaco Y no Quería hacer la cortiquita Vamos a saludar a Abel Saludos doctora Alexander Gracias por tu apoyo Que me diste José Woody Bendiciones Ovei Bacdomo Nubia Rodríguez Ya empezó Clau Pippo